Mi nombre es Luis Rolón, yo soy el papá de Bruna, ella es mi vida entera. Yo vivía en la Patagonia junto a mi abuelo Damián, con él fui aprendiendo los secretos de la carpintería. En Lago Místico conocí a Irasema, que fue el amor de mi vida. Tras su muerte tuve que huir, me escapé a Buenos Aires, y ahí cerré las puertas al amor. Bueno, hace poco conocí a una mujer, Luciana se llama, y con ella el pasado volvió a perseguirme.